Música Con el segundo panel sobre ciudades multiculturales, políticas y políticas públicas en el contexto europeo. Bien, en primer lugar, antes de comenzar con la presentación de los ponentes, quiero pedirles disculpas por una cuestión que tiene que ver con la traducción, y es que una de las intervenciones, la primera, la del profesor Ben Kirchleck, será en inglés, y hemos pedido que hable rectamente, y se colocamos en el de todos, y además nos vienen muy bien para traer a inglés a los estudiantes, obviamente. Ha sido, bueno, por circunstancias sobrevenidas, ha sido imposible hacer traducción simultánea, pero él entiende un poco español, y bueno, si luego hay preguntas, haremos traducción simultánea, y no habrá nada problema. Pero en todo caso, es una cuestión que se debe básicamente a la organización. Bien, voy a presentar a los tres ponentes seguidos, luego ahora no son simplemente, que están bien seguidas, porque así luego podemos plantear un debate que nos permita comparar los tres casos que vamos a abordar, el caso del Reino Unido, el caso de Italia y el caso de Francia. Pensamos que es más interesante que se pueden plantear preguntas que pueden ser respondidas al mismo tiempo por los tres ponentes. Bien, en primer lugar, quiero darles las gracias a los tres por venir aquí, y la verdad es que para nosotros es un verdadero privilegio poder contar con especialistas de su nivel y de su calidad. Muchísimas gracias por hacernos un hueco y estar con nosotros en el Congreso. Gracias en nombre, por supuesto, del Grupo de IMAX de Masí, pero también en nombre del Instituto de Derechos Humanos. Y habíamos tenido con nosotros la profesora Prensini, de la Alguien, todavía no había podido venir. Hoy es la primera vez que nos acompaña, pero estamos seguros que se inicia, con alguno que se consolida, una relación académica que puede dar muchos frutos a distintos niveles. Bien, comenzando con la presentación, en primer lugar, mi izquierda, me acompaña el profesor Ben Quilde, que es profesor de Compaqs en el Centro de Migración Política y Sociedad de la Universidad de Oxford. Es doctor en Sociología en la Universidad de Londres y ha trabajado cuestiones que tienen que ver con las transformaciones humanas, las relaciones étnicas, las políticas de integración. Sobre todo ha realizado investigaciones desde una perspectiva etnográfica y orientadas al desarrollo de políticas públicas para gestionar la multitudinalidad. Tiene muchísimas ponencias, proyectos de investigación, publicaciones, tanto artículos como libros, sobre estas cuestiones y le agradezco mucho el esfuerzo que hace por estar aquí con nosotros, también por estar en un congreso que, salvo su ponencia, va a ser íntegramente en español y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por estar aquí con la invitación. Es el primer ponente que hablará. En segundo lugar, contamos con la profesora Leticia Mancini, que es profesora titular de Sociología de Derecho y Antropología Jurídica de la Universidad de Estudio de Milano. Es miembro también de la Escuela de Ciencia Jurídica y es profesora en el máster de Sociología Jurídica del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Poñati. La verdad es que hace un elenco, un repaso de todos los artículos que tienen y las publicaciones que tienen cualquiera de nuestros invitados, pues es imposible. La profesora Mancini es experta en cuestiones sobre sociedades multiculturales y derechos, sobre cultura jurídica y sobre minorías. Hoy nos va a hablar sobre seguridad urbana y diversidad cultural, que aportará ejemplos que yo creo que pueden ser muy relevantes también para el caso español desde la perspectiva italiana. Y luego, en tercer lugar, contamos con la participación de la profesora Géraldine Galeot, que es catedrática de Estudios Hispánicos en la Universidad de París-Sopón, pero además tiene una profunda formación jurídica, porque es doctora en Ciencias Políticas y máster en Administración y Diplomacia de Humanitaciones Internacionales, licenciada en Derecho Internacional Público por la Universidad París-10. Como ya ha comentado, el profesor Géraldine Galeot en su intervención es una gran experta, una de las mejores conocedoras sobre la comparación entre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español y el francés. Tiene muchísimas publicaciones que tienen que ver con las cuestiones de las que nos hablará hoy, porque su ponencia está destinada a abordar la política de la ciudad en Francia, especialmente aquellos aspectos que pueden ser interesantes o de relevancia para favorecer la cohesión social y urbana. Yo les entero a los tres mi agradecimiento y les invito a ustedes, carecidamente, cuando hayan sacado su intervención, a que se atrevan a plantear en público esas cuestiones que han planteado fuera de lo que es el ámbito del Congreso para que la reflexión pueda resultar más entendedora. Muchas gracias. 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 喔 luz artificial. źiz Não lo siento. de Europa cambiaron más allá de reconocimiento. Ahora hay 50 millones de migrantes en Europa, de los 30 millones de migrantes vienen de fuera de Europa. Eso es 10% de la población de Europa y obviamente en muchos países hay muchos más de eso. Pero, los migrantes mueven entre países, los pueblos mueven entre lugares. Y, por lo tanto, la migración en términos de nation states, en términos de países, nos da un gran 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 de la realidad de la experiencia de la migración y cómo ha cambiado Europa. La década de migración ha, en particular, afectado la ciudades de Europa, en particular, en rival cities, donde hemos visto una intensificación, una multiplicación de la diversidad, lo que mi colega Steve Vertebeck se llama superdiversidad. Pero, también, la emergencia de nuevos contactos en pequeños, en pequeños, en países que eran que eran relativamente homogéneos. Y, por lo tanto, la dinámica de migración y integración son muy diferentes en cada tipo de lugares. Y, por lo tanto, la migración de migración en Europa en la última década ha placed no solo migración pero también integración en la parte de la política agenda de la continente. Y, por lo tanto, en particular, hay dos diferentes diferentes dinámicas que se han actuado en Europa y en los países de Europa en la integración. Increasingly, la Unión ha promulgado una idea de la integración como un proceso dinámico y multidireccional y verificio la ciudadanía y los derechos como parte de una camino para la integración. Pero muchos gobiernos nacionales y gobiernos nacionales que son muy influyentes en el político europeo en la política han promulgado una agenda de integración como una responsabilidad que se ha puesto por los migrantes como una condición de la integración de la integración y lo que quiero hacer de hoy es decir que debemos interviene en esta debatía sobre la integración y que debemos cambiar los términos y cambiar la lengua de esta debatía y combatir este concept de la integración como una condición para full de la integración So, I just want to spend a minute, integration is a concept that's defined in many different ways, in different contexts, and I want to spend a minute looking at the definition, this is the definition of the organisation, the security and cooperation in Europe, which they adopted a year ago. And there's just a few elements of this definition which I want to highlight. So, first, they say that integration is a multi-active process of mutual engagement, so it's not just about the responsibility of the migrant but also of the receiving society, it's not a one-directional process. And secondly, it occurs in multiple domains, multiple spheres of life, so the economic, political, social and cultural life but also shared and inclusive sense of belonging at a national and local level. And these different domains are not related straightforwardly, they're obviously related to each other but not directly, so somebody could be active in the labour market while not experiencing social or residential integration. And then, thirdly, this is an illustration of some of the different domains of integration that, and I guess that they rest on a foundation, all of these different domains, what they have in common is they rest on a foundation of a shared framework of rights and responsibilities. So, the role of the state and the entitlements, the entitlements, and lack of entitlements of migrants and minorities make a difference to all of these domains. So, integration in all of these domains is made more or less possible by the actions of the state. And so, in this context at Compass at the University of Oxford where I work, we've engaged in a series of projects to try to rethink the concept of integration to flesh out these kind of definitions empirically by looking at the sites where integration is actually happening, in particular in the cities of Europe, in the urban neighbourhoods of Europe. And I'm just going to give examples from one particular, one single research project from this group of research projects. A project called Concordia Discourse. The full title was Understanding Integrate Relations at Neighbourhood Level in Five European Cities. It's a project funded by the European Union, and therefore we're obliged by a contract to put the European flag on every PowerPoint presentation we do. And it was a number of research partners from across Europe involved in this project, including Autonomia in Barcelona, and the project leaders were a think tank of Fieri in Italy, Turina. And our question was about how does space, how does the urban space shape the possibility of interaction between groups locally, which groups and which conflicts matter in the everyday experience of integration, and how the narratives, shared local narratives make a difference to the possibilities of living together. I won't go into detail about methodology, but there were a number of strands of research, quantitative research around the social and urban features of the neighbourhood, media analysis and interviews with policy makers, but the core of the research was ethnographic interviews, visual methods and observation, participant observation in the neighbourhoods. These are the neighbourhoods. These are 11 neighbourhoods in five cities. The general research department, I think we want to follow the two neighbourhood rule that the Italian team leaders set. So we have 11 neighbourhoods out of 10. I'm mainly going to talk about the London case studies, which are called Bermondsey and Camberwell. So I'm going to return to what we found in that research project, in order to make three arguments today. And these are my three arguments. First, that there's a need for this kind of qualitative and in particular ethnographic research, looking at the everyday experience of the world. The lived everyday experience, the lived everyday experience of conviviality and conflict, of living together. And in particular, sometimes the gaps between, the difference between the practices, the lived everyday practices of integration and the languages, the representations of migrants and minorities that people and politicians express further. So the gap between what people say and what people do. And secondly, there's a need for a human rights perspective within a discussion of integration, which looks at the whole of society's responsibility rather than the responsibility of migrants. And third, the need for an intersectional understanding of the forms of diversity, how different differences, how different forms of difference relate to each other to shape conflict and conviviality. So going through those three arguments, the first one around understanding the lived experience of integration. So if integration occurs, as in the OSCE definition, in multiple domains, then we need to understand all of them. And I think that too much of the European policy debate around integration is focused on the kind of functional, the socioeconomic means and markers of integration, employment, housing, education, things that can be measured objectively and quantified, counted. But I think that. But I think that the kind of social dimensions, social interaction, civic participation, local belonging, national belonging, which are equally important domains of integration, are often neglected in this kind of drive to quantify and measure integration objectives. And I'm going to try and illustrate this by looking at the main elements that we research in the Concordia Discos project, where we found conflict in many cases, cooperation, conviviality in other places, but also frequently the absence of both of those, indifference, mutual indifference, people just ignoring each other, sharing space with our with neither cooperating nor conflict. And then secondly, we found that which of these kind of realities, the degree of conflict and cooperation, wasn't related to how people spoke about migrants or minorities in their midst. So for example, we found in many neighborhoods, people living apart together. So a lack of contact between people in different representations. And then interestingly, we found examples of positive representations and negative interactions. So people speaking positively of people speaking positively of their neighbors of other ethnicities, while speaking positively about them, while getting on with them badly in day-to-day life, and also the opposite. And from this, we tried to create a grid of different sort of ideal types of interaction, looking at both the relations between people, but also the representations of other people. So that the way in which positive, indifferent, or negative representations did not map onto cooperation, conflict, or lack of contact. So in the case studies. So in the case study that I researched in London, the two neighborhoods we worked in demonstrated this in very clear ways, a kind of gap between representation and practice. So the fieldwork. So the fieldwork. So the fieldwork in London took place in two neighborhoods in South London, both in the same municipality, which is called Southwark, one area called Camberwell, and one area called Bones. Bonesy. Camberwell is a very mixed neighborhood, which has a cosmopolitan, multicultural neighborhood. When you ask people why they live there, they often say, I like it here, because it's very mixed. It's a place where people mix together. Camberwell. Bonesy, on the other hand, is a former industrial area on the edge of River Thames in London, a very working class area. And it has a reputation for being a racist area. It's seen as a kind of inward looking place. For those of you that follow football, it's the home of Millwall football club. And Millwall's slogan is, no one likes us, we don't care. And it's a very kind of hostile, kind of aggressive reputation that the area has. And when we interviewed people, for the first part of the project, we found these kind of stereotypes that were reproduced. So in Camberwell, I've seen this cosmopolitan, multicultural area, people say, I get on well with my neighbors of different ethnicities. It's a place of mixing, and that's why I like living here. Whereas in Birmingham, where we interviewed people, we found a large amount of xenophobic and racist language. However, during the ethnography, during the observation of everyday life, we found in Camberwell, there was almost no actual interaction between people from different backgrounds, outside of economic transactions. So apart from buying, in particular, food, food of other cultures, there was very little meaningful interaction between people. So the people embraced the kind of cosmopolitan ideal of convivencia and multiculturalism. And in their practice, in their practice, they were living together separately, they were living parallel lives in one neighborhood. In Burmati, in contrast, where people articulated xenophobia and racism in their interviews, we found in the ethnography, in the observation of everyday life, we found incredible amounts of intimacy, interaction across all sorts of intimacy, interaction across all sorts of different lines of difference. So, for example, we had a neighborhood forum where many white working class residents were extremely negative in talking about migrants. But then when they left the meeting, we saw the same explicitly racist residents helping their elderly black Caribbean neighbor up the stairs to her apartment. We found these people were migrant and non-nigrant neighbors were sharing childcare, were lending each other money in times of need and emergency, were taking, doing shopping for elderly neighbors of other races, doing care work, unpaid care work for kind of old and infirm neighbors. So extremely high levels of trust, intimacy and contact, despite extremely negative representations. So the opposite of Camberwell, so the ideal, the kind of expressed ideal of cosmopolitanism, confibiality, doesn't always correspond to meaningful interaction. And xenophobic discourse doesn't always correspond to conflict. The second point I want to make is about human rights and taking seriously, not just the rights but also the responsibilities of migrants in the integration process but also their rights. And in the research we found that the issues around pathways to legal status for migrants and pathways to citizenship and kind of obstacles on those pathways, both legal, both legal obstacles but also bureaucratic practices that created extra legal obstacles had a huge impact on the kind of lived experience of integration. People who work had kind of experienced obstacles in their pathway to citizenship or their pathway to legal status were living stalled lives, because of course, of course, of course, of course their kind of integration was blocked and their possibility of developing a sense of local belonging, of interacting with their neighbors and participating civically were blocked by obstacles to legal status and citizenship. And I think that this is important in making an intervention into a European integration which focuses exclusively on the responsibility of migrants and their duty to get on. But also the responsibility of the receiving society and the receiving state is something that's also failed as integration. And then the third final argument we want to make is about turning social justice to the integration agenda. And I think one of the important findings of our research was to look at conflicts and cooperation in neighborhoods in terms of groups intersection. So we started out looking at different migrants and ethnic groups and we found that migration, ethnicity and racism were central to structuring conflicts and presence or absence of conflict in neighborhoods, even though the figure of the migrant was framed differently in different cities. So we found xenophobic and racist discourses across five cities, although it manifested differently in each one. But we also found that other cleavages, other kind of lines of difference mattered more. Length of stay in the neighborhoods, generation and class mattered more. And the kind of the others, the outsiders in the neighborhoods were not always defined by their ethnicity or their migration status. In particular, class was something that in particular was very prominent in the, so in Bermondsey, the neighborhood where we expected because of the reputation around racism, because of the far right mobilization, we expected kind of everyday conflicts to revolve around race and migration. But in fact, the conflicts that were manifested in migration, but rather around socioeconomic inequality, in particular around gentrification. So Bermondsey, as I said, is a working class former industrial area, and much of the industrial, many of the industrial buildings have been converted into luxury apartments, which are very expensive. So the riverside, the temp riverside is now very expensive, luxury, small apartments, next to social housing, where people in social housing, their parents used to work in the industries in the buildings, which are now luxury apartments. And this kind of line of difference, which is physically visible in particular roads that mark the borders between the gentrified areas and the social housing, are marked by conflict. And so people spoke about, even in the social housing set, we go to the pub, they go to the wine bar, we never meet. And they kind of, that we have no opportunities to mix, they look down on us. And so the kind of, the outsiders, the people that kind of are seen as others of the neighborhood are often, the difference is often a difference based on socioeconomic inequality rather than race and migration. And so, I just want to conclude from all this, I guess, with, I want to conclude with two notes of pessimism and two notes of optimism from this. So pessimistically, I think that the rhetoric of the discourse, the language of compulsion, of responsibility of the migrants' responsibility to integrate is becoming more and more powerful within the European Union and within the nation states that make up the European Union. And this kind of, this kind of, this kind of, this kind of, this kind of lived reality of, of integration, including the domains of local belonging and social interaction are increasingly neglected. I guess the second pessimistic note is that austerity, fiscal austerity, and continuing fiscal austerity across Europe is driving forward the forms of inequality which are creating segregation in neighborhoods like Bernanzee. So the lines of inequality are getting more and more visible as a result of austerity and the possibility of conflicts based on class are becoming stronger. On the other hand, on the other hand, on the other hand, and finally, I guess, two notes of optimism, which is one that the lived experience of diversity is often a lot more positive than the rhetoric around parallel lives and segregation, and is more positive than the kind of European kind of, the levels of xenophobia and intolerance and hostility to migrants, which are shown in quantitative research across Europe, that the lived experience of trust and intimacy, even in areas where there's rhetoric of racism and xenophobia, is some cause for optimism that these conflicts will work themselves out over time. And then finally, if this kind of social inequality drives the potential for conflict, it also drives the potential for solidarity. So in places like Bermondsey, where poor migrants are now living in social housing among white working class residents, sharing a common, a shared other in the gentrifiers, the rich people living in the luxury apartments, the possibility of solidarity, to cross, to diffuse xenophobia and racism, to cross lines of ethnic difference, there's also a cause for optimism. Thank you very much. Thank you very much everyone. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Muchas gracias, Ángeles. Muchas gracias ante todos a los colegas que han estado en la venta. Ahora sí. A la comunidad organizadora y a todos los campeonatos de organización de esta jornada, de estas dos jornadas muy importantes de reflexión sobre conflictos en las sociedades multiculturales. Pido disculpas ante todos por mi castellano, que no es muy bueno y que me trae a alejar más que a hablar esto para más de tiempos, para despertar mi tiempo y para, espero, ser seguida un poco mejor. Entre los muchos temas que podrías tratar en esta sesión, en el contexto del complejo tema de este Congreso, diversidad cultural y conflicto, hoy aquí el tema de la seguridad urbana, que es un concepto hoy en Italia tan difuso, difundido, que parece casi un concepto de sentido común. Aunque su contenido, las formas en que pueden ser declinados, las políticas occidentes, lo hacen un concepto muy, muy complejo y extremamente vinculado a la gestión de la diversidad culturales y a la gestión de los conflictos en contextos multiculturales. El término ciudad no es soltanto una especificación, un alcance limitado dentro del cual garantizar la seguridad, sino también un valor, la ciudad segura, acogedora, para promover. Desde aquí podemos sostener la prevención de amenazas y represión de comportamientos criminales que son de hechos insuficientes para lograr seguridad urbana y que en paralelo la simple promoción de servicios parece ser insuficiente para asegurar la calidad de vida estable en las ciudades. El italiano y el castellano no nos ayudan porque el concepto de seguridad, la palabra seguridad, que es seguridad, en italiano, tiene dentro dos conceptos diferentes. En inglés sería safety and security, en francés sería sécurité, para ver estas dobles caracterizaciones y contenidos de la seguridad. urbana, como promoción, como un concepto más amplio y como acción de policía o política de criminal contra las criminalidades. Con esta doble caracterización, la idea de seguridad urbana elaborada en el marco de la sociología primariamente se está difundiendo en Italia, encauzando muchas nociones de seguridad individual y colectiva, de seguridad civil y social, datos sobre los crímenes, por un lado, y seguridad perseguidas por los ciudadanos, por el otro. Según Alessandro Baratta, sociólogo italiano, padre de la criminología crítica, se puede pensar a la seguridad como a un derecho del ciudadano, en sentido más jurídico que social, a la seguridad, o como seguridad de los derechos. Según Baratta, las políticas resultantes pueden ser significativamente diferentes, donde tras el primer paradigma, la atención estará concentrada en el control y recolución del delito, de desorden y de grado social, mientras que una política que vea seguridad como seguridad de los derechos será una política más amplia, una política integral de los derechos, donde la prevención y la reparación de la delincuencia son una parte de un asunto. Según el paradigma que ve la seguridad como mi derecho, es probable que mi territorio, mi camino, mi barrio, debe estar libre de cualquier cosa que amenace mi seguridad. Adictos de drogas, prostitutas, gitanos, inmigrantes, estamos más seguros del lugar donde vivimos y deshabitados solo por personas que son similares a nosotros. Destaca la idea de la frontera entre un lugar y el otro, entre barrio y barrio, entre estado y estadio, entre norte y sur. El riesgo de un concepto de seguridad urbana como derecho del ciudadano es lo de ir en la dirección opuesta respecto a la que considera que todos los ciudadanos, entendidos como los que viven en la ciudad, deben ser seguros en sus derechos. La definición de seguridad urbana propuesta por la región Piemonte, la de Turín, que nos habló Ben Kisley. Creo que refleja esta idea incluyente. Seguridad urbana como complejo de factores que solicitan la responsabilidad de las autoridades locales en la promoción de la cohesión social, en reducir las desigualdades urbanas, en el desarrollo de un ambiente consciente de la calidad urbana, de un uso del espacio público, entendido como espacio común, constructivo e incluyente, así como la promoción de un control cuidadoso de respecto de la norma que goberna las habitabilidades de la ciudad. Podemos ver la política de seguridad urbana en Italia, en particular su vínculo con migración y diversidad cultural, y los instrumentos normativos que se han elegido implementar teniendo en cuenta estas dos ideas de seguridad urbana, como seguridad de los derechos y también como derecho a estar segura a la seguridad. Es verdad que los extranjeros irrumpen en la ciudad llevando un uso diferente y muy intensivo del espacio público, ligado tal vez a cualquier manera de vivir la ciudad y sus espacios, en parte dividido a la ausencia de un espacio privado. Percepción de inseguridad, conflictos en los barrios, el miedo y la desconfianza generalizada hacia los inmigrantes, ex-experimentada a nivel local. Amenaza la seguridad, son tal vez las áreas permitidas o abusivas habitadas por nómades en Italia, por Roma y Sinti, como la presencia masiva de inmigrantes musulmanes que mantienen el territorio, exigiendo espacios para procesar su revisión, para vertiendas, etc. Sabemos también muy bien que la relación entre inmigración, agilidad, seguridad, no solo se produce por cuestiones y riscos, entre comillas, objetivos, sino por la percepción de riesgo y inseguridad. Y esto es un aspecto muy importante en una política, en una idea de seguridad urbana inclusiva. Frente, hay muchas investigaciones, en los últimos, una investigación internacional, Transatlantic Trends, del 2011, que, por ejemplo, en Italia, nos dicen que frente a una presencia que se establece alrededor de 7.5%, los italianos creen que los extranjeros son los 23.4% de los residentes en las ciudades. Esto da una idea, esto es lo que en Italia, esta investigación se hizo también en Francia, en Alemania, en Reino Unido, en España, pero está diferente entre la percepción y la realidad en Italia, es mayor que en los otros países. Muy rápidamente, en Italia, la cuestión de la seguridad urbana comienza a surgir en la década del año 90, bajo el perfil teórico y político. Y en particular, cuando nace una revista en Bolonia, seguridad y territorio que introduce el tema de la seguridad urbana. Marcos teóricos de referencia es el realismo criminológico de izquierda y entre sus principios que deben guiar a nuevas estrategias preventivas encontramos la necesidad de tomar en serio los temores de la gente, la atención a los grupos más expuestos al riesgo de criminalización y victimización, la importancia de la dimensión local, la creencia de que la comunidad puede encontrar dentro de las respuestas al crimen estesorbre. La acción de la revista será tomada por una estructura organizativa denominada Città Sicure, Ciudad Segura, siempre en Bolonia, que representa el primer intento de construir un amplio programa de trabajo político sobre seguridad urbana, que incluye investigación, promoción, coordinación y planificación de la medida de prevención integral. No es un caso que este grupo, el coordinado siempre, no soy tanto de políticos, sino también de juristas y sociólogos, como Máximo Cabraín, y también de un elogos y Tama Pich, que hace mucho se ocupan de seguridad, inmigración y criminalidad. El debate científico entra así en la esfera política. Città Sicure se convertirá en una organización de la región, en India-Romania, y desde el principio se convertirá, la cuestión de seguridad urbana se delinará con un contenido más complejo que el solo tema de la delincuencia. Es un tema no exactamente definido en su contorno, que contiene muchas dimensiones, de grado físico del ambiente, dificultades a condiciones de cohabitación entre grupos étnicos, de diferentes generaciones, presencia de delincuencia callera, y la difusión de supuestos comportamientos antisociales, por citar los principales. Además, como ya había dicho, las percepciones y experiencias de los habitantes. En el discurso que se desarrolló alrededor de la seguridad urbana, la sensación de inseguridad tiene que ser una dimensión central en las políticas públicas. Seguridad urbana en Italia, en los principios de los años 90, es objetivamente no solo un debate teórico, sino también un fenómeno social. Que empieza y se afirma exactamente cuando, en particular en dos ciudades, Genoa y Turín, se acalora la revuelta de los habitantes contra los inmigrantes, que se habían tardado ayer. Durante tres días, en Genoa, se organizan patrullas, protestas para reconquistar, literalmente, en las palabras de los habitantes de Genoa y después de Turín, para reconquistar el territorio ocupado por los inmigrantes. En muchas ciudades, en este periodo, surgen grupos autoorganizados de habitantes que se movilizan para denunciar las condiciones de grado y reclaman las autoridades locales para que hagan algo contra las amenazas a la seguridad de la persona. En su esencia, la aparición de una protesta, que se ha obtenido principalmente en barrio, ya fuertemente degradado su control físico, donde la llegada de nuevos habitantes extranjeros contribuye a agarrar la escondición de vida y la ya frágil vida de los habitantes. En este momento, surge la idea de seguridad urbana como una idea según la cual la política de seguridad tiene que ser una política no solamente del Estado, sino también una política en la cual los poderes locales, los actores institucionales locales, tienen que haber más poder para gobernar y para, en cualquier manera, afrontar los problemas o las cuestiones de seguridad urbana. Y en este momento que la cuestión de la seguridad de los ciudadanos se dirige directamente al alcalde, considerado el interlocutor institucional más cercano, que se convierte en el principal interlocutor. Esto es un punto que, bueno, necesitaría más reflexiones porque la confianza en los alcaldes está determinada, sin duda también, de una desconfianza a los sociopolíticos nacionales, los políticos que hablan cuando los alcaldes son percibidos como lo que hacen. Los ciudadanos empiezan a querer, a querer y pretender condiciones de disponibilidad del territorio urbano que permitan a los ciudadanos, en sentido político, en particular mujeres, niños, jóvenes, ancianos, aprovechar todas las oportunidades. Crecen las coscientas de que no se puede garantizar una seguridad exclusivamente a través de la función de garante del orden público y control atribuido al Estado. Esto porque fuerzas y instrumentos políticos nacionales no son suficientes para garantizar la seguridad de las ciudades. Las instituciones locales deben tener, según los ciudadanos y los africantes en el mismo tiempo, más poderes, especialmente en la prevención y lucha contra la delincencia para construir una política de seguridad eficaz. Esto desde un punto de vista social. Lo que pasó en Italia cuando a nivel social los ciudadanos se empezaron con un movimiento social a pedir al alcalde una seguridad urbana, mucho más empresas con un derecho del ciudadano a ser seguros que no como un proyecto político más comprometido. ¿Qué pasó a nivel político? A nivel político, ante todo los alcaldes de ciudades medianas y grandes, comienzan a reclamar un papel más directo de la seguridad del gobierno de la ciudad. Preguntan especificadamente de discutir y contribuir a definir estrategia de intervención a nivel local con lo que son los responsables de vigilar del orden público, o sea, las prefecturas, los prefectos, los órganos del Estado a nivel social. En estos años, la política de seguridad urbana es una política esencialmente de negociaciones desde bajo hacia arriba, de la demanda de las autoridades locales, de colaboración, de délega, de ampliación de los poderes para construir políticas de seguridad local. Se pone en discusión a nivel político el carácter estrictamente centralista de las políticas de seguridad en Italia y la necesidad de construir políticas de seguridad integrada. Nace en estos años la sección italiana del Foro Europeo de Seguridad Urbana y una propuesta de este órgano que ha tenido una importancia muy grande en nuestro país y que pone el problema de la seguridad urbana a nivel europeo indicará un modelo político de seguridad urbana en consonancia con una idea de seguridad como seguridad de los derechos. Propone en este sentido que las políticas de seguridad se refieren y conciernen la totalidad de la población, la calidad de las relaciones sociales e interpersonales, la calidad del entorno urbano, mientras que las políticas penales solo afectan a la prevención y repreción de ciertos comportamientos personales clasificados como derechos graves. O sea que se pone en la base pero una idea compleja, una idea inclusiva de seguridad urbana que permita y que sea una seguridad de todos los que viven en la ciudad en los godimientos y en la tutela de sus derechos. son las regiones siguiendo el ejemplo de Emilia Ramaña recoger primero la necesidad de dar un marco de referencia y herramientas prácticas para soportar y desarrollar nuevas experiencias en las políticas de la seguridad. son emanadas las primeras leyes regionales sobre seguridad urbana y empezan los acuerdos entre alcalde y prefecto en los cuales se afirman responsabilidades mutuas. La responsabilidad para la seguridad de un orden público pertenece al Estado que es el prefecto o a la autoridad pública de seguridad pública mientras que la responsabilidad de la administración local es representar las estancias de seguridad colectiva a sumir iniciativas de prevención social a la estabilidad de la reconstrucción de los sitios que puedan ayudar a ser más difíciles la aparición de fenómenos de malestar social y comportamiento desviado. Hay otros instrumentos que se desarrollan en el marco de esta política de seguridad urbana acuerdos de programas para la seguridad y etc. A esta primera fase de negociación muy constructiva en la cual los actores hay un conflicto en el sentido de Javier de Lucas o sea como una idea constructiva de socialidad una idea de vamos a decir nefeparia y no necesariamente negativa unos conflictos y una tentativa de aumentar el poder por parte de las instituciones locales es un periodo es una fase en la cual hay mucho debate y sobre seguridad urbana entendida en el sentido más amplio desde los primeros años 2000 las políticas de seguridad urbana se convierte cada año más en una política de lucha contra la delincuencia donde los inmigrantes y los nómades ocupan el lugar principal lo máximo se tendrá a partir del 2007 y del 2007 empezamos algunos años verdaderamente e impresionantemente debido a que sea racista sino negro vamos a decir de nuestras políticas de seguridad a nivel nacional desde el 2007 es emergencia seguridad los políticos nacional empezan a hablar de seguridad urbana como de una emergencia y es este mensaje fuertemente simbólico central en la política nacional tiene un impacto fuertísimo en las políticas de la seguridad urbana donde el control de la contención de la población extranjera es entendida no simplemente como a nivel jurídico sino a nivel sociológico población extranjera que está hecha por inmigrantes por gitano que en Italia son italianos pero son los más extranjeros de todos los o menos en ese periodo parecen ser todos ron todos nómades en Italia y eso son uno de los objetivos principales a conseguir incluso a través del planteamiento de los poderes de la alcance esto no quiere decir como veremos que a nivel local no se promuevan acciones proyectos herramientas para la inclusión de los inmigrantes pero sin duda la atención social política de medios de comunicación es toda concentrada a responder a una supuesta situación de emergencia donde realmente los protagonistas son los extranjeros que hicieron los gobiernos comienza la temporada de la emergencia de seguridad con el gobierno del centro izquierda de Prodi pero es con el gobierno de Berlusconi que es como ministro el ministro Maroni de la Liga Nord que se llega al ápice de la conexión entre inmigración seguridad urbana y política criminal en el mayo de 2008 en el primer consejo de los ministros del gobierno de Berlusconi reunido en la preceptura de Napoli el ministro del interior presenta un documento marco titulado medidas legislativas para la seguridad que contiene algunos de acuerdo ley entonces una normativa de emergencias dos proyectos de ley que devendrá ley efectiva el primer decreto se titula declaración de un estado de emergencia en relación con los asentamientos de comunidades nómades en las ciudades en los territorios de la región de tres regiones italianas que son campañas donde está Napoli Lazio de Roma y Lombardía es un documento muy importante que nos ayuda a comprender el tipo de política urbana en las ciudades de la región militar en las cuales se supone que haya unas emergencias que presupone una serie de instrumentos y de poderes y de poderes a nivel local realmente impresionante el estado de emergencia de duración anual se ha declarado hasta el mayo de 2009 y después será prorrogado por dos años más bienes promulgadas tres ordenanzas con las cuales se actuarán acciones de políticas preventivas dentro de los acampamentos de nómades de vigilancia confirmada por parte de la policía municipal se actuarán identificación de personas incluso menores de edad incluso con huellas digitales acciones de policía con violación sistemática de derecho frente a los cuales primero el Parlamento Europeo ha considerado necesitar adoptar una resolución muy crítica a la acción de gobierno italiana y solamente algunos años después en noviembre de 2011 en Italia el Consejo de Estado a la acción presentada por la República como Right Center y una familia de Rom había sentenciado la ilegitimidad del decreto del presidente y en una pronuncia posterior en el 2013 el Tribunal de Casación ha confirmado que la supuesta emergencia nómada es infrontada injustificada e ilegal en este primer paquete de seguridad como viene definido o sea en este primer política documentos normativos sobre seguridad hay algunos otros algunas otras leyes hemos dicho uno es un decreto que se ha convertido en una ley en el julio 2008 que fue que fue denominada medidas urgentes relativa a la seguridad pública y que según el ministro Maroni permitirá entre otras cosas una aplicación más efectiva de las normas contra la inmigración ilegal una prevención más efectiva de la microcriminalidad generalizada a través de la participación de los alcaldes en los controles del territorio parte de la doctrina ha señalado que el gobierno ha optado por utilizar una ley de emergencia sin justificar el motivo es un decreto muy importante para nuestro discurso que entre otras cosas establece por ejemplo que la clandestinidad es una circunstancia agravante punto que fue declarado por el tribunal constitucional en el 2010 dos años después que estableció una implementación del plan para el uso de las fuerzas armadas en el control del territorio urbano y sobre todo lo que decía un ampliamento del poder del alcalde de emanar ordenanzas modificando un artículo del texto único de los entes locales ¿por qué es importante este punto? porque la ordenanza es un instrumento normativo que se pone como instrumento muy significativo para entender la manera de promover una seguridad urbana en el sentido de derechos de los ciudadanos a la seguridad o en el sentido de seguridad de los entes y además en el caso específico las ordenanzas que empezaron a ser emitidas y firmadas por los alcaldes muestran muy claramente las maneras de pensar a una gestión de la seguridad urbana en contextos multiculturales ¿qué significa este ampliamento? este ampliamento es que desde ahora el alcalde puede emanar no solamente en caso de graves peligros que amenazan la incolumidad pública o la seguridad social sino también en vía ordinaria fuera de situación de emergencia o peligro o sea la ordenanza como acto normativo puede ser utilidad en cualquier caso para afrontar cualquier cuestión de seguridad tendrá esperar hasta el 2011 para el juicio de la corte constitucional que declarará inconstitucional el uso ordinario de la ordenanza normativa y reglamentar para afrontar cuestiones de seguridad urbana le doy esas informaciones para ver cómo la jurisprudencia en Italia pero claro años después de la generación de estos argumentos normativos va a denunciar los carácteres inconstitucionales o obligatorios de estos problemas ¿por qué son inconstitucionales? porque este tipo de ordinancias según la Corte Suprema afectan el ámbito general de la libertad de los individuos y las comunidades administradas medianas prohibiciones obligaciones de hacer o no hacer que imponen una mayor o menor medida la asimitación muy rápidamente otras y lo más rápido última medida de este paquete de seguridad ha sido por ejemplo el delito de inmigración ilegal abolido en el mayo de 2014 entonces cinco años después de su trabajo o otras cosas por ejemplo el hecho es que los alcaldes frente a acuerdo con los perfectos pueden acogerse a la colaboración de asociaciones entre los ciudadanos no armados las cosiletas rondan con el fin de informar a policías sobre eventos que pueden causar daño a la seguridad urbana situaciones de dificultad social este punto no es un punto secundario o sea no es un caso que el consejo superior de la magistratura en su opinión al ministerio de justicia sobre el texto de ley ha de expresar una preocupación general sobre esa posibilidad que el alcalde del texto pueda ser ayudado por asociaciones de ciudadanos que pueden como podemos decir denunciar y no es un caso que el ministro del interior fue portado a definir muy bien los caracteres de esta asociación que no puede ser expresión de partidos políticos o movimiento que por ejemplo pueden ser formados no más tal que un número limitado de personas que tienen que ser mayor que una certa edad y esto y esto y esto dos temas sobre el instrumento de la ordenanza y su conexión con la seguridad urbana y la diversidad cultural el uso que se hace de la ordenanza en nombre de la seguridad urbana y que lo que nos interesa se refiere a la relación entre la seguridad urbana y la diversidad cultural ha sido criticado por muchas partes ha sido en medida presente un uso entendido como poder represivo más que promocional en este sentido pienso lo que dijo otra vez Javier de Lucas o sea a un uso del derecho penal en este caso el derecho administrativo que se piensa como instrumento de política criminal para gestionar los conflictos en contextos multiculturales y al resto de este uso intensivo del derecho penal muchas ordenanzas fueron declaradas anticonstitucionales y legítimas y en muchos casos el juez ha subrayado la violación del principio de igualdad porque producen discriminación directa o indirecta en particular su base étnica y religiosa no tenemos tiempo para profundizar la fantasía que los alcaldes han mostrado con el instrumento de la subordinancia pero sin embargo algunos ejemplos pueden ser indicativos en el tratamiento de los discursos una de las primeras para dar un ejemplo fue dotada por el alcalde de Florencia en el 2007 para prohibir el ejercicio de los lindias cristiales divisas así en las calles considerado una amenaza para la seguridad vial y la decoración urbana la ordenanza fue justificada por referencia a la creciente situación de degradación de las carreteras de la ciudad debido a la presencia de personas que limpian los vidrios del coche que causa también graves peligros utilizando las palabras de la dominancia obstaculando el tráfico vehicular y peatoneal bloqueando los autos en pista obligando a los peatones a bajar de la acera de la desocupación ilegales de suelos públicos la ordenanza esta ordenanza provocó un fin de debate contra los pobres se empezó a decir de perpetuar una délida de la izquierda más en general muchas ordenanzas han violado el principio de igualdad determinando distinciones como decía con el base del sexo de la etnia y de la región en forma muy sintética y poniéndose algunos ejemplos hay ordenanzas que prohíben el uso del burka y burkini cuando no hay en Italia todavía una ley que prohíbe de traer en el espacio común en situación normal burka muchas ordenanzas establecen la prohibición de pararse con explícita referencia a los nómades a través de una vis escadar hay ordenanzas que introducen disciplinas diferentes entre extranjero distinciones ulterior además de aquellas ya previstas por el derecho nacional por ejemplo prohibición de pararse pero también procedimientos diferenciados en servicio social fue histórica una ordenanza del viejo alcalde de Milán que firmó una ordenanza para excluir de la gardera pública los hijos de los emigrantes irregulares sosteniendo que una institución pública no puede ser cómplica de quien vive fuera la realidad en cuanto no sabemos que hay derechos sociales que son garras independientemente de la condición jurídica de las personas también limitando su conducta el caso del burka otra parte es el caso de muchas ordenanzas anti-col-center firmada al fin de intervenir las actividades mutuas de esos exerquicio etc muchas ordenanzas relativas a la mendicidad que se refieren principalmente a la necesidad de evitar molestia a los sociadanos prevenir la alarma social tribunales administrativos han calificado esta ordenanza en términos de discriminación indirecta fundada en su religión étnica por supuesto que primariamente son las categorías de los migrantes y de las minorías étnicas por ejemplo roma y cinti que recurren a esta forma de sustentamiento y bueno otra ordenanza con respecto a los símbolos religiosos por ejemplo donde encontramos probablemente una de las ordenanzas más recuñantes en la historia del derecho italiano de la alcaldesa de un pueblito de Lombardía en la cual se prohíbe a quien no profesa la religión cristiana de acceder a los sitios sagrados de tal religión así como el estableimiento fuera de esos sitios de una zona de seguridad y protección de alrededor de 15 metros lineares necesaria para salvaguardar los valores cristianos por la incesante contaminación de otras religiones esta ordenanza fue anulada tras un repito extraordinario que es del Estado pero para decir que este poder no se paga por un verso que a nivel local las instituciones tienen que haber para desarrollar una política que es superinclusiva de seguridad ha sido realmente utilizada muchas veces en manera totalmente ilegal muy rápidamente que estamos al final podemos dejar al debate preguntas sobre algunos aspectos específicos quiero concluir con dos palabras hemos dicho que la magistratura ordinaria administrativa a menudo ha bloqueado la acción de este tipo de resolución pero la sacción de la magistratura pide necesariamente iniciativas particulares contra las ordinanzas y una movilitación de recursos que generalmente los destinatarios de estas medidas no tienen un papel decisivo es entonces lo del prefecto tanto en fase preventiva anterior a la aprobación cuanto siguiente en caso de aprobación de un acto que viola el principio de igualdad que él tiene el poder y el deber de cancelar he intentado dibujar momentos significativos mostrando por un lado el marco teórico subyagente la idea de seguridad urbana y la necesidad de una política de seguridad urbana inspirada al modelo universalista de derechos una idea integradora una idea de seguridad de los derechos y no solo de los derechos a la seguridad la idea que seguridad urbana y políticas de seguridad urbana están extracionalmente vinculados a la administración en un informe que de hecho puede ser claramente conflictual hemos visto como la política especialmente en ciertos años asociada estrechamente seguridad y migración y como esta idea ha recorrido por instituciones locales si es necesaria la participación de las autoridades locales hay algunos principios que no deben ser ignorados esta idea de legislator sobre todo en cuestiones que influyen en la libertad y en los derechos civiles es el caso de muchos ordenados prever la reglamentación más apta para dirigir la reglamentación local consiguiente no hay duda que la participación de las autoridades locales la asignación de fondos ha llevado a implementación de políticas locales y herramientas inclusivas ciudades conscientes de carácter multiculturales de los conflictos sociales percibidos que implica la multiculturalidad hay en muchas ciudades intensa actividad encaminada a promover la seguridad incluyente superando los problemas locales y bueno resultado en términos de sentimiento de inseguridad debido al presente de extranjero aunque con fuerte diferenciación de ciudad en ciudad pero se trata sin embargo de instrumentos y acciones que todavía no son suficientes a trasplazar una política italiana de seguridad urbana el paradigma de seguridad de los derechos de todos que sigue siendo un marco a nivel regional demasiado a menudo simbólico y demasiado poco perseguido muchas gracias gracias continuamos ahora con la lista de las intervenciones van a tener una reunión que se va a el ordenador la profesora del interior que nos hablará sobre los nuevos planteamientos de la política de la ciudad en Francia la búsqueda de una cuestión subjetiva urbana en los barrios primero quisiera agradecer a la profesora Ángeles Solández y al profesor Javier de Lucas por su invitación y su acogida y precisar que he traducido todos los documentos a los cuales me voy a referir y todas las citas y instituciones pero en el powerpoint he puesto lo original entonces si queréis apuntar los textos originales los tenéis bien los grandes conjuntos habitacionales aparecieron en Francia si precisar que voy a hacer una especie de retrospectiva histórica para que entendáis estos nuevos planteamientos actuales de la política de la ciudad en Francia bien entonces estos grandes conjuntos habitacionales aparecieron en Francia tras la segunda guerra mundial los tenéis aquí tenéis un ejemplo su construcción respondió a un doble objetivo primero el objetivo de renovación urbana y segundo objetivo un objetivo de capacidad por el incremento de la demanda debido a la explosión demográfica y al proceso migratorio de aquel momento aquellas nuevas construcciones cuyo objetivo principal era la funcionalidad representaron una nueva arquitectura moderna situada fuera de la ciudad y basada en enormes edificios como lo podéis ver aquí con forma de torres y grandes barras atractivos estos grandes conjuntos habitacionales vieron llevar una población bastante heterogénea con una clase media preponderante pero muy rápidamente esta situación cambió dando paso a un proceso de homogenización con la llegada masiva de personas pertenecientes a la clase obrera es decir que los se llaman HLM habitación aluayemodere respondieron entonces a su vocación social podemos afirmar pues que estos grandes conjuntos fueron en su inicio el símbolo de la modernidad del progreso y de la integración social con una nueva configuración urbanística pero muy rápidamente en tan solo diez años aquellos nuevos territorios conocieron un proceso de deterioro debido a varios factores primer factor su ubicación fuera del centro ciudad lo cual de facto los apartaba de la vida social local la falta de servicios públicos en particular de los transportes lo cual los aislaba del resto de la ciudad la llegada de una población en situación muy precaria debido al desarrollo de la sociedad de consumo y el cambio de política migratoria en Francia que ya no fue una política de trabajo sino una política de reagrupación familiar con la llegada de muchas familias y entonces había que encontrar un alojamiento para aquellas familias inmigrantes en estos grandes conjuntos y por fin las ayudas financieras del estado para las familias que querían acceder a la propiedad entonces lo que los obreros por ejemplo pudieron comprar casas fuera de estos grandes conjuntos paulatinamente entonces estos grandes conjuntos iban a convertirse en una vivienda social mayoritariamente utilizada para alojar a la población en condición de precariedad y en particular a los inmigrantes consciente del fracaso de aquella política urbanística de los grandes conjuntos el gobierno decidió parar su construcción en 1973 tenéis aquí la cita de la circular de 21 de marzo de 1973 en el cual no lo voy a leer porque no tengo bastante tiempo tras los esfuerzos considerables etcétera etcétera deben contribuir a tercera línea antes del final impedir que se realicen las formas urbanísticas designadas generalmente bajo el nombre de grandes conjuntos poco conformes a las aspiraciones de los habitantes y sin justificación económica así el paro masivo que se caracterizó en los años 1975 1995 afectó en gran proporción a los habitantes de estos grandes conjuntos lo cual tuvo por consecuencia que fueran cada vez más precarios imposibilitando su movilidad ya no tenían medios para cambiar de lugar de habitación aquellos territorios que fueron inicialmente territorios de transición en el proceso de ascensión social de los empleados y de los obreros se convirtieron pues en territorios de exclusión con una mayoría de población precaria dando lugar a un proceso de diferenciación social el día 15 de octubre de 1983 unas 30 personas iniciaron en Marsella una marcha por la igualdad y contra el racismo la mayoría de entre ellas vivían en el barrio de Maguette en Benicieux que está en las afueras de Lyon donde tuvieron lugar en 1981 enfrentamientos muy violentos entre los jóvenes y la policía un mes y medio más tarde porque esta marcha duró un mes y medio fueron 100.000 personas que llegaron a París manifestando bajo los lemas queremos ser como todo el mundo o también somos franceses queremos ser franceses no queremos control según el perfil étnico en efecto esta marcha rebautizada por la prensa y en particular el periódico Liberación que es un periódico de izquierdas lo rebautizó la Marche de Burr Burr es un neologismo de la palabra árabe al revés más allá de esta problemática de los barrios en dificultad tuvo por objetivo esta marcha cuestionar a nivel nacional la sociedad francesa sobre el lugar ocupado por los hijos de inmigrantes quiero subrayar al respecto que en 2013 ha salido una película que se llama La Marche de Nabil Ben Yadir en la cual se cuenta la historia de esta marcha desde sus inicios hasta su llegada a París Dada la importancia de aquella marcha José Mitteró recibió entonces al delegado de la marcha pero hay que decir que este gobierno ya había iniciado en su mandato a través de esta circular que tenéis aquí de 28 de diciembre de 1981 las ZEP ZEP es decir las zonas de educación prioritarias en 170 barrios para resolver el problema del fracaso escolar El informe Ensemble Refaire la Vida literalmente o Juntos Rehacer la Ciudad encargado por el primer ministro de entonces Pierre Morois y publicado en enero de 1983 apuntaba ya los problemas surgidos de los grandes conjuntos se me ha olvidado ponerlo bien cito yo entonces durante dice esta circular durante el verano 19 este informe perdón durante el verano 1981 la actualidad puso el manifiesto a partir de incidentes en las afueras de Jung una nueva fase de lo que se llama la enfermedad de los grandes conjuntos los medios de comunicación difundían en el país sorprendido y preocupado la imagen de guetos compuestos por individuos y familias excluidos de la ciudad y de la sociedad en un entorno social monótono deteriorado y sin alma la magnitud política a escala nacional de este fenómeno indudablemente ha sorprendido bien pues aquella toma de conciencia por parte de los poderes públicos de aquella situación de exclusión social desembocó en algunas medidas iniciales que no eran algo con una magnitud como lo que conocemos ahora fue un plan estado regiones en el cual se iba a dar prioridad a estos barrios y se elaboraron así una multitud bueno 148 y después 296 convenios denominados convenios de SQ de globo social de cartier desarrollo social de los barrios por su parte el décimo plan de desarrollo económico y social tenés aquí un extracto planteó la creación de los contratos de ciudad que iban a permitir a partir de entonces que se llevaran a cabo proyectos urbanos bajo la forma contractual entre el estado y los poderes locales este plan decía tenés aquí gracias a una mejor coordinación de las actuaciones etcétera etcétera podría concretarse bajo la forma contractual etcétera es decir creación de los contratos de ciudad fue entonces cuando empezó a iniciarse la política de la ciudad en Francia el 6 de octubre de 1990 tuvieron lugar los enfrentamientos en Vaudela entre los jóvenes de aquella ciudad de las afueras de Lyon y los policías tras la muerte de un joven en moto en un cordón policial entonces Fonsuil Mitterrand decidió en respuesta a estos acontecimientos de violencia urbana crear un ministerio de la ciudad y el primer ministro de la ciudad fue entonces Michel Delodart bien entonces podemos decir que la política de la ciudad es una política bastante reciente en Francia puesto que se inició a finales de los años 1980 estructurándose paulativamente la mayor de las veces por respuesta a como lo hemos visto violencias urbanas porque en ellas se concentran todas las tensiones y debates presentes en la sociedad francesa es decir el tema del paro de la integración de los inmigrantes de las discriminaciones de la precariedad etc. entonces se puede definir esta política como la puesta en obra de medidas para los barrios en dificultad es decir los denominados en Francia se llaman barrios sensibles quartier sensibles lo que caracteriza a los barrios sensibles es que por una parte se componen a la vez de una población en situación de precariedad y de una población inmigrante y por otra parte se sitúan en un entorno desfavorable así la última investigación llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estudios Demográficos y el Instituto Nacional de la Estadística y de los Estudios Económicos que se titula Trajectoire et Origine Enquête sur la Diversité de Populación en France indica que los inmigrantes y descendientes de inmigrantes representan más de la mitad de las personas entre 18 y 50 años en las zonas urbanas sensibles existe efectivamente desde unos 40 años un fenómeno de concentración de las personas inmigrantes y de sus descendientes en estas zonas siguiendo el análisis del o comisaría de la integración o alta comisaría para la integración en su informe La França lo tenéis aquí Sete-Lancor integre les inmigré podemos decir que esta concentración es debida esencialmente a tres factores que tenéis aquí la atractividad de las zonas urbanas la actividad económica que puede crear empleos no cuatro perdón las redes étnicas formadas por los inmigrantes y la presencia de numerosas viviendas sociales bien la ley de orientación para la ordenación y el desarrollo de los territorios de 1995 y la ley aquí tenéis el título original y la ley para la puesta en obra del pacto de reactivación para la ciudad de 1996 sirvieron pues de base legal para dar un nuevo impulso a esta política de la ciudad en particular estas leyes permitieron definir lo que se llama en Francia la geografía prioritaria es decir cuáles iban a ser los territorios prioritarios en la puesta en obra de esta política de la ciudad y sobre la base de esta legislación se crearon las ZUS zonas urbanas sensibles estas ZUS ZUS son definidas en la ley de 4 de febrero de 1995 bien se caracteriza como dice esta ley por la presencia de grandes conjuntos o barrios con viviendas deterioradas y por un desequilibrio acentuado entre la vivienda y el empleo incluyen las zonas de redinamización urbana que se enfrentan a dificultades específicas y que corresponden a los barrios definidos en el anterior apartado etc. Fueron creados pues así 751 ZUS barrios ZUS aquí tenéis y junto a estas ZUS se crearon también con vistas a dinamizar el empleo a través de incentivos a empresas que se implantaran en aquellos territorios lo que se llaman las ZRU zonas de redinamización urbana y las ZFU zonas francas urbanas bien las 416 zonas de redinamización urbana corresponden según la ley a las zonas urbanas sensibles que padecen dificultades específicas evaluadas en función de su situación en la aglomeración de sus características económicas etc. estoy perdida en aquí tenéis por ejemplo el mapa de las 100 zonas francas vemos que principalmente están localizados en Ile-de-France y en el norte y en la zona de Marsella bien en 2013 con la nueva ley de orientación y programación para la ciudad y la renovación urbana bajo Jacques Chirac se cambió de rumbo dando prioridad al urbanismo en la política de la ciudad con el programa nacional de renovación urbana para el cual se desembolsó unos 40 millones de euros pero todos estos dispositivos no impidieron que a finales del año 2005 se produjeran los más importantes acontecimientos de violencia urbana en Francia empezaron en Clichy Subois en Saint-Saint-Denis que está en las afueras de París tras la muerte de dos adolescentes de 15 y 17 años que murieron en un transformador eléctrico para escapar a la policía que les perseguía por un presunto robo en una obra de construcción los enfrentamientos tomaron mayor amplitud cuando los policías echaron una bomba lacrimógena en la mezquita de Clichy Subois es importante subrayar también para contextualizar que cuatro meses antes Nicolás Sarkozy que era entonces el ministro de interior dijo cuando fue en desplazamiento a la city de Catmí en el barrio de los 4000 en la comunidad en las afueras que dijo que iba a limpiar los barrios con un car shell es decir con para lanzar el agua o sea una máquina de agua una máquina de agua de alta presión bien lo cual fue una verdadera provocación para los jóvenes de estos barrios bien los enfrentamientos duraron pues tres semanas y se extendieron a los barrios sensibles como podéis verlo en la carta aquí en numerosos lugares de Francia ya no solo se quedaron en la región parisina y hasta se declaró el estado de urgencia en Francia en noviembre de ese año bien estos acontecimientos permitieron a los jóvenes habitantes de los barrios sensibles centrar el debate político y mediático sobre la exclusión de aquellos territorios ubicados al margen de los centros de ciudad pero también sobre el lugar ocupado por los descendientes de inmigrantes y en respuesta a estos acontecimientos el gobierno creó un nuevo dispositivo que se llaman son muy fuertes para los dispositivos son los CUCS Contra Global de Cohesión Social Contratos Urbanos de Cohesión Social en sustitución de los contratos de ciudad como podéis ver este nuevo tipo de contratación debía contener un proyecto global de cohesión social programas de actuación en cinco áreas prioritarias el empleo y desarrollo económico el desarrollo del entorno social el éxito en materia educativa la ciudadanía la prevención de la delincuencia y la salud también las modalidades de ejecución de este plan y como podemos verlo la integración y la lucha contra la discriminación era algo que debía ser tratado de forma transversal porque es una problemática que encontramos tanto en el ámbito del empleo como en el desarrollo del entorno social etcétera etcétera la política de la ciudad llevada a cabo durante los 10 últimos años en 2012 en su informe la política de la ville indecidie de reforme ¿cuál fue el diagnóstico del tribunal de cuentas? pues este tribunal observa que las desigualdades entre el nivel de desarrollo de los barrios prioritarios y los demás barrios no se redujeron a pesar de todos estos dispositivos y que todo el dinero invertido en realidad no sirvió para gran cosa puedo decir por ejemplo que en el 2012 se gastaron 534 millones de euros para la política de la ciudad a los cuales se cabe añadir los 42 millones de los cuales se ha hablado antes para el programa de renovación urbana bien así según las cifras tenéis aquí no sé si lo veis muy bien del último informe del Observatorio Nacional de las Zonas Urbanas Sensibles el CONZU la tasa de pobreza es casi tres veces superior en las ZUS que en los otros territorios con no sé si se ven las cifras 36,5% de los habitantes que viven bajo el umbral de pobreza es del 12,7% en los demás territorios la mitad de los jóvenes de menos de 18 años forman parte de estas personas la tasa de actividad de los habitantes entre 15 y 59 años es de 60,6% en los demás territorios es 10 punto porcentual más es decir 70,9 la tasa de paro es dos veces y medio superior a la tasa de paro en el resto del territorio con 24,2% 9,9 a nivel nacional los jóvenes de 15 a 24 años son los más afectados con una tasa de paro de 45% y veis que es la mitad 23% a nivel nacional y el bajo nivel de cualificación también es una problemática importante puesto que las personas que tienen un nivel inferior a formación profesional tercero de eso representan casi la mitad 43,4% es el 19,7% a nivel nacional bien vemos también en contrapartida que los que tienen un nivel superior al bachillerato en estos barrios son solo 18,4% mientras que son 43,4% a nivel nacional bien estas cifras yo quería daros para que son un poco más concreto e ilustrar los desequilibrios entre estos barrios y los demás barrios pero hay que tomar en cuenta el hecho de que son medias es decir que en algunos barrios las cifras son todavía peores de estas medias bien bien cuáles son las causas de esta falta de progresión con esta política de la ciudad pues el tribunal de cuentas destaca varias causas de forma acumulativa diríamos globalmente que hay demasiados barrios que se benefician de estas medidas que no hay bastante colaboración a nivel institucional que no se que los ciudadanos no participan en este proceso están excluidos y que no se moviliza bastante las políticas de derecho común en estos dispositivos bien el informe propone pues varias recomendaciones entre las cuales ya veremos que estas recomendaciones van a ser retomadas en la nueva política de la ciudad que se va a poner en obra a partir de enero de 2015 y globalmente es de reducir el número de barrios prioritarios de aumentar la colaboración entre municipios de incluir a los ciudadanos etcétera etcétera si de también de a nivel del empleo de crear agencias del polonclois equivalente del sepe español dentro de estas zonas de estos barrios para ayudar a los jóvenes a encontrar empleo bien ante esta ineficacia entonces de la política de la ciudad y la adaptación de estos dispositivos el gobierno francés impulsó en 2012 una reforma en profundidad y se inició pues todo un proceso de concertación social entre el 11 de octubre de 2012 y el 31 de enero de 2013 o sea durante varios meses con el lema Cartier Engajamos el Changement Barrios Emprendamos el Cambio y las preconizaciones que surgieron de estos grupos de trabajo en realidad fueron más o menos las mismas que las del Tribunal de Cuentas los grandes ejes de la nueva política de la ciudad fueron pues dibujados después de este proceso de reforma por el Comité Interministerial de las Ciudades el CIVA en el febrero perdón de 2013 bajo la presencia del entonces ministro primer ministro Jean-Marc Guéu y se destacaron cinco ejes principales primer eje construir juntos la política de la ciudad es decir incluir a los ciudadanos dentro de esta política de la ciudad en particular a través de las asociaciones que son muy numerosas en Francia y de los servicios públicos es lo que se ha denominado se denomina la co-construcción término técnico utilizado bien el segundo eje es territorializar las políticas de derecho comuna es decir que las políticas llevadas a cabo en materia de educación de economía salud seguridad deben tomar en cuenta esta problemática de los de los barrios sensibles en dificultad tercer eje renovar y mejorar el entorno y la calidad de vida pues aquí es desarrollar todas las infraestructuras los transportes públicos en particular para que estos barrios no estén aislados del resto concentrar las intervenciones públicas porque como lo habéis visto y por eso lo he hecho a propósito de explicaros todas las medidas que se han creado en todos estos años de vida de la política de la ciudad y no entrar en el detalle de quién gestiona todos estos dispositivos porque es una complejidad tal que yo creo que incluso los mismos actores no saben perfectamente cómo funcionan entonces hay que racionalizar esta institucionalización de la política llevar a cabo y quinto eje luchar contra las discriminaciones es decir reducir las desigualdades en estos barrios que va aparejado con la política de integración y la lucha contra las discriminaciones en efecto no sé si ya lo he dicho pero este comité ha apuntado que en realidad cuatro jóvenes o sea jóvenes cuatro personas entre 18 y 50 años en estos barrios dicen ser víctimas de discriminación cuando se habla de discriminación no es solo es de discriminación étnica no de discriminación bueno la base fundamental es étnica pero que tienen situaciones variadas como el empleo el alojamiento etcétera etcétera es decir llevar a cabo encuestas sobre el terreno investigaciones para saber cuál es la situación real porque se dicen muchas cosas sobre las discriminaciones pero no hay un conocimiento real de la situación entonces es un paso previo antes de poner en obra dispositivos ya se han empezado también a crear lo que se llama los empleos francos es decir empleos de jóvenes con un incentivo para las empresas que contraten de forma por tiempo indefinido a estos jóvenes en estos barrios les dan 5.000 euros bien y por fin no de forma exhaustiva pero entre las grandes propuestas es de llevar a cabo un trabajo de investigación de memoria histórica sobre la población en estos barrios porque han participado en la historia de la integración de la pesa y de la historia de Francia entonces se quiere a través de este trabajo de memoria conciencial a la población que no vive en estos barrios pero también desarrollar el vínculo intergeneracional entre los jóvenes y los inmigrantes más de mayor duración entonces es todo un trabajo para en realidad valorar todo este proceso de integración y de vida dentro de estos barrios esto se llevará a cabo a través de fuentes orales con los habitantes de los barrios tenéis que leer un libro interesante del historiador que se llama Pascal Blanchard Histoire patrimoine y mémoire en los territorios de la política de la ville Histoire la convivencia bien la base jurídica de la reforma actual en Francia de la política de la ciudad es la ley de 21 de febrero de 2014 de programación para la ciudad y la cohesión urbana en su artículo 1 define lo que es la política de la ciudad la política de la ciudad es una política de cohesión urbana y solidaridad nacional y local para los barrios desfavorecidos y sus habitantes es conducida por el estado las colectividades territoriales y sus agrupaciones con un objetivo común de garantizar la igualdad entre los territorios reducir las diferencias de desarrollo entre los barrios desfavorecidos y sus unidades urbanas y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes se fija pues el doble objetivo de mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de estos barrios y a la vez de reducir las diferencias de desarrollo entre estos barrios y los demás barrios esta reforma va a ser coordinada por el comisaría general a legalidad de territorio comisaría general para la igualdad de los territorios comisaría general a legalidad de territorio adscrito al primer ministro bien entonces su misión globalmente resumiendo en dos palabras va a ser de intentar igualar el nivel de vida dentro de estos barrios y en los demás barrios bien para llevar a cabo este proyecto se ha organizado una nueva geografía prioritaria y se ha creado un nuevo contrato de ciudad que es un contrato único ¿cuál es pues la nueva geografía prioritaria? pues la ley prevé que esta geografía se va a fijar por decreto y entonces el decreto ha fijado el decreto del 3 de julio de 2014 ha fijado las modalidades de esta geografía y define nos da varias definiciones interesantes nos dice lo que es un barrio prioritario pues un barrio prioritario es un espacio urbano continuo situado en un territorio urbano y para completar esta definición define lo que es un territorio urbano los territorios urbanos son las unidades urbanas definidas por el INSEE o secuestro entre paréntesis en español el INSEE es el Instituto Nacional de la Estadística y de los Estudios Económicos que tengan una población de al menos 10.000 habitantes bien y por fin el decreto indica que el número mínimo de habitantes en el barrio debe ser de 1.000 habitantes bien una de las grandes novedades de esta nueva política es la metodología utilizada es decir que para determinar cuáles son los barrios prioritarios se adopta como criterio único el de la concentración de la pobreza calculada a partir de la renta media de los habitantes antes se utilizaba toda una serie de parámetros complejos entonces aquí es sólo mirar cuánto dinero tiene cada persona dentro de esos barrios y para ser considerado barrio prioritario más de la mitad de su población debe vivir con menos del 60% de la renta media nacional o sea menos de 11.250 euros por año el INSEE para hacer este trabajo ha analizado pues los territorios realizando un cuadricular perdón de 200 metros por 200 metros y ha definido las concentraciones urbanas de pobreza este trabajo se va a actualizar cada 6 años puesto que hay una evolución la población aunque no sea muy no se mueva mucho bueno a cada 6 años ha habido transformaciones y una vez que han hecho este trabajo han definido 1300 barrios prioritarios ubicados en 700 municipalidades antes para comparar eran 2500 barrios en 900 municipalidades han entrado pues han entrado perdón entonces 100 nuevas municipalidades y han salido 300 nuevas 300 antiguas municipalidades como por ejemplo Viarris que es una ciudad que necesita tener un dispositivo de barrios prioritarios vemos pues en este mapa que las regiones con mayor número de municipalidades incluidas en el dispositivo son evidentemente Ville de France las afueras de París con 150 municipalidades entre los 700 y debo citar una cifra que me parece importante es que no sé si conocéis pero la SEM Saint-Denis que es el departamento con más problemas tiene 32 municipios sobre 40 dentro de este dispositivo o sea es verdaderamente el departamento con mayor precariedad y problemas vemos también el Nord que está arriba que es la región de Ville Dunkerque Valencien y que cuenta con 97 municipalidades vemos también más abajo Bonal que es la zona de Lyon y por fin la Provence Alcôte d'Azur que está justo ahí que es la zona de Marsella entonces hay grandes poros así donde donde la precariedad es muy importante pero hay una gran novedad en estos barrios prioritarios y es que antes eran casi exclusivamente se puede decir exclusivamente barrios de grandes ciudades de metrópolis y entonces la evolución actual es que como lo veis veis puntitos por todo en Francia ya no es solo las afueras de las grandes metrópolis que entran en este dispositivo sino también pequeñas ciudades que están casi podríamos decir que son rurales o sea que están dentro de lejos de estas metrópolis y justamente os os recomiendo la lectura de un libro que acaba de salir en Francia no sé si veis el francés pero si lo leéis es interesante se llama La Fosse Periférica y en este libro Christophe Bully que es un geógrafo explica cómo se han sacrificado con la globalización las clases populares en realidad los obreros y la clase media que se han ido de estas metrópolis ahora están en situación de gran precariedad se sienten totalmente excluidos de todas las decisiones de las élites y es lo que da nacimiento actualmente nacimiento no es algo que ya pero la aceleración es del voto al frente nacional es decir a la extrema derecha entonces la mayoría de las personas de los votantes al frente nacional en la actualidad son gente activos es decir no son personas mayores no son hay jóvenes pero no es lo esencial es más bien entre 20 y y 60 50 y pico años los votantes al frente nacional y justamente de estas zonas que se sienten totalmente excluidas de este proceso de globalización y bueno es el nuevo reto de Francia los poderes públicos para esta nueva política de la ciudad van a movilizar 300 millones de euros a los cuales hay que añadir el 80% de los 5 mil millones de euros dedicados al programa de renovación urbana para los 10 próximos años que irán a los 150 o 200 barrios o sea entre los 1.600 solo 150 o 200 tendrán el derecho al dinero en el marco de este programa bien el instrumento clave de esta reforma es pues el nuevo contrato de ciudad nueva generación que a la vez favorece el desarrollo social urbano y refuerza la cohesión social esa es su meta y entonces se han experimentado porque todavía no ha entrado en vigor este contrato pero antes de que entre en vigor esta reforma el 1 de enero de 2015 perdón se han experimentado estos contratos de ciudad en 12 territorios vila raza sanja etc tenéis la lista aquí en el PowerPoint y entonces tras haber hecho elaborado estos contratos el gobierno pidió a la agencia de etudes sociológicas por los decideurs públicos ASDO agencia de estudios sociológicos para los responsables públicos un informe sobre el funcionamiento la elaboración de estos nuevos contratos de ciudad y entonces esta agencia ha analizado 100 documentos y ha hecho 100 entrevistas a los actores de esta nueva es decir los actores de estas ciudades que han puesto en obra estos nuevos contratos y resumo globalmente lo que se despende de este informe pues se despende una dificultad a nivel organizativo por la multiplicación de reuniones es decir que se ha movilizado de forma exagerada a los medios humanos ha habido muchas muchas una falta también de metodología y de visión concreta de lo que había que poner dentro del contrato de ciudad y por fin una exclusión nos acordáis que os he dicho que uno de los nuevos principios debían ser de incluir a los ciudadanos dentro de esta política pues una ausencia total de inclusión de los ciudadanos dentro de esta política de ciudad bien entonces estamos actualmente en un proceso experimental que se va a iniciar verdaderamente el primero de enero de 2015 vendré a contaros los resultados de esta nueva política dentro de diez años y bueno para mí el gran reto en Francia es lo que de lo que he hablado antes va a ser el de adaptarse a esta nueva diversidad de la precariedad es decir por un lado tenemos a los habitantes de las afueras de las grandes metrópolis y por otro lado tenemos a estas personas que son obreros que son clase media que están en los demás territorios es decir lejos de estas metrópolis y que también se sienten excluidos yo creo que esa es la problemática central actual en Francia y os agradezco agradecer muchas gracias ahora si abrimos un turno de preguntas se puede preguntar a los exponentes a los exponentes no sé si te tomo la voz mal si te voy a ir como poste para soy en el de su profesión de pedagogía y el basmo social aquí en la universidad en la universidad en español si no no mi intervención es más una reflexión a partir del agradecimiento de haberos escuchado creo que ha sido un acierto el poder haber traído tres personas diversos de contextos diferentes cercanos a y creo que mi reflexión es un poquito desde mi campo desde mi área de educación hemos escuchado y pensaba en ese cambio de políticas de ciudad que cabida tiene la educación social porque creo firmemente que de alguna forma la mejor prevención y la mejor forma de promover la seguridad la convivencia es la educación social entonces puedo intuir que puede haber detrás del proyecto Concordia quiero saber que tomar en Italia se está haciendo la educación social y Francia que lo conozco más personalmente puede alguna forma donde todos mirábamos para la educación intercultural y donde ya fallearon ¿no? o sea es una pregunta abierta una reflexión do you want me to present myself? a minute I'm a professor but I'm an educator so my reflection is more like listening to you what is the education of people are superseded because I guess the best way to make changes for the inclusion I think is education I just want to know how you have included your projects the education how to prevent it and how to work for them together so gracias gracias the project that I spoke about we didn't really look at education however the project that we're doing now which is further on from it we're looking at different examples of what municipalities can do to promote conviviality in neighbourhoods and we're working with a number of projects with children and especially young people for example projects that use sport to bring people together and develop individual young people I think that in the UK in Britain one of the real huge issues creating social segregation is the education system so in a place like Campbell which I spoke about as having this idea of cosmopolitanism but few opportunities to mix one of the reasons people don't mix is because of the way their education system is very stratified so people go into different schools depending on their identity whereas in Bermondsey working class area because all the children go to bad schools they're forced to mix and that's one of the reasons for the positive interactions is because of the lack of choice education is good examples of things happening in education in Britain so that's a tool for everything we have to do well from a more teoric there's a very very deep debate about which we can define pedagogia intercultural the debate is very wide about what is education social in schools for example education in schools the measures are more than the measures and this is a very serious from one is a result of a crisis economic that has facilitated the elimination in the schools of many instruments of media intercultural and also it is a political choice what is necessary is priority in education and what is not priority la política del referente gobierno totalmente la posibilidad por ejemplo de mediadores culturales en la escuela y ahora estas figuras o además en los programas escuelas en el programa de extinción no aparece sino una en forma muy general en la atención a la integración en contextos multiculturales la atención a la diversidad cultural los instrumentos que efectivamente se tienen en las escuelas depende mucho de las políticas locales con el que exactamente como muy rápidamente intentado decir tenemos en italia una situación de localismo de los derechos es una situación muy diferenciada a nivel de ciudades que presenten mucho de una ausencia de una política de coordinación global de una política de la una política de seguridad urbana entonces hay algunas experiencias muy positiva que de educación social en las escuelas en particular que son hechas por la buena onda de por ejemplo los jefes de las escuelas los comentados de los padres etcétera pero no hay unas líneas en cualquier manera vinculante que que permiten de asegurar esos instrumentos de facilitación y de conocencias de las culturales bueno yo no soy experta en esta cuestión pero puedo decir que en Francia hay un fracaso de la política de integración y entonces yo creo que se han dejado las cosas que se hagan y poco a poco o sea en la escuela francesa se asiste a como diría yo una concentración de la población inmigrante en escuelas y y los demás en otras escuelas y los políticos o sea no hacen nada por crear la amicidad social y no hay educación o sea que yo sepa no hay educación social realmente concreta o sea que se concrete dentro de las escuelas pero no soy experta en este en este ámbito no sé si hola 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 en Buda Vest o Segre la Familia en España, ¿cuánto tiene el factor de la U.K. en la sociedad? I'm obviously oversimplifying, pero tiene una estructura social que es más clasas, que es contened en Europa, pero en el otro lado, que tiene un tipo de diversidad, como religiosos y cultural, en más de un modo de accommodación que contened en Europa. Así que yo creo que es muy fascinante lo que grupos y que conflictos matter, y me gustaría añadir a quién, ¿cuál es el ámbro de la investigación? ¿Es es para la política? ¿Es es para la sociedad como un entorno? ¿Were inmigrantes a responder a las preguntas? Si inmigrantes es el focus, porque si se la clase es más relevante, ¿cuál es la parte de la investigación? Gracias. I guess to start with the last question, to who does it matter, we interviewed in all of the areas, we interviewed three groups of people, we interviewed new migrants, we interviewed long settled migrants, and we interviewed long settled non-migrants, and what we found was that the discourses cut across all of those groups, that the narratives that we got from our interviews were very similar, that the migrant, non-migrant line was less significant than we expected. And I guess, although both the settled migrants and the natives did express a lot of xenophobia, all of them spoke about other forms of neighbourhood change, and we kind of found a cast of other, other sort of outsiders who had nothing to do with migration. One thing that was very interesting in, however, is the way that, I guess, the discourse, the public debate around immigration is so strong, especially in the UK, but I think everywhere in Europe, that it's very easy, when people are looking for blame, and looking for enemies, that the vigor of the migrants is very available as a target of animosity. And so when people spoke about immigration, it was something, they spoke about it as something they could, somebody should do something about, that governments should stop it. Whereas when they spoke about, for example, gentrification, or austerity, or poverty, it was less often spoken about as something that anyone could do anything about, it was discussed as, as if it was natural, when, I guess in reality, it's almost the opposite, that migration is much harder to stop force in some ways. So, I think one of the key things is that, I guess, the availability of political voices in neighbourhoods who are able to articulate these different narratives, and where there are, so for example, in, 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 in one of the neighbourhoods, Barrio de Milano, there was, there was no kind of political voice around solidarity, whereas in the other neighbourhoods, in, in Sao Paulo, there was a strong kind of tradition around trade unions and neighbourhood associations, a strong tradition of, of solidarity, that was able to create a share of narrative around solidarity. So, I think that the political opportunities in an area, the political history, the memory, collective memory in an area make a huge difference. Is that an answer in the question? Yeah. ¿Más preguntas? ¿Más cuestiones? Sí. Yo diría, yo creo que en la ocasión es a B y a la religión bueno, aparte de agradecer la presencia de los servicios y demás. Alecicia, salve su opinión o que le parece la ley de seguridad ciudadana que se la conoce, que está en proceso y que se va a implantar, quieren implantar en España, así popularmente conocida como ley Mordaza y sin particularmente, ya que estamos en Valencia, no lo sé, conoce la ordenanza municipal de seguridad ciudadana y que le parece. Y luego a Ben le quería comentar por dos casos concretos si conoce el proceso de certificación de Ruzzafa y que le parece y si conoce un barrio particular de Valencia que se llama Opriors ya que ha hablado de varios casos concretos y si no lo conoce que lo tenga en cuenta para posibles estudios futuros para el centro de Perú. Voy a traducir. ¿Quieres contestar? Sí, no, lo siento mucho pero la he elegido pero no he aprofundizado la ley entonces no puedo dar una opinión lo siento, disculpe porque no tengo un conocimiento tan aprofundizado para poder hacer un confronto entre la situación italiana por ejemplo y la situación española pero me gustaría mucho si justo o alguien o si hoy en la tarde o mañana se puede arreglar de la situación española. Yo quiero hablar sobre la situación aquí en las dos las 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 en las 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 Gracias. Bueno, he hecho una síntesis sobre el Papa y Oriol siempre para situarte. No, I'm afraid I don't get the situation wrong. Hopefully, your colleague Alba will be spending some time in Oxford next year. Yeah, in the future we can study Oriol too. For the next one, for the next Congress, we can also bring the case of Oriol, because now we'll collaborate with them. One of our colleagues will be in Oxford and can talk about the case of Oriol. We'll be right back. We'll be right back. Thank you. Any more questions? Any questions? Yes. Well, first of all, thank you for having me. I'm not coming from the academic world, but I'm not going to be here. I'm not going to be interested. I'm not going to be interested in the interview. I'm not going to be interested in the interview. de poner todas estas soluciones y todas estas demandas ¿Quieres contar si tenemos la traducción ¿Estoy en la traducción? ¿Estoy en la traducción? ¿Estoy en la traducción? ¿Estoy en la traducción? muy vinculada a las razones de las migraciones si yo soy pobre y voy en otro país estoy buen dispuesto ante todos a sacrificar algunas entre comillas parte de mi cultura para realizar un objetivo muchas investigaciones en italia y otros países de europa han mostrado como los migrantes musulmanos renuncian a los momentos de reguera de oraciones a la festividad de piernas etcétera porque diciendo también por ejemplo que la ley coránica la sharia es es muy es un poco rígida en este sentido porque yo vengo en mi primera preocupación en la de buscar un trabajo no sólo esto también los inmigrantes regulares o sea que tienes un trabajo regular muy fácilmente por ejemplo en esta investigación lo han mostrado se convierten entre comillas muy fácilmente al derecho laboral italiano porque por ejemplo tienen muchas más garantías de los derechos laborales en mi caso entonces es una integración y además el tercer punto el derecho interviene en las relaciones laborales donde el derecho no interviene en las relaciones familiares hasta que no haya gestiones que que interesa la entidad física o hasta que son los miembros de las familias que piden ayuda que se refieren que piden al derecho a las instituciones una ayuda o algo entonces hay muchos factores en mi opinión que 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 renden más fácil entre comillas la integración laboral que no la integración si yo quería decir que esta distinción podemos hacerla bueno yo no soy socióloga pero de forma potencia es decir que potencialmente efectivamente es más fácil integrarse integrarse a nivel integrarse a nivel laboral que a nivel familia el problema es que como lo he dicho antes hay una gran discriminación también en el ámbito laboral que el paro es dos veces superior y entonces la cosa no es tan idílica tampoco a nivel laboral es algo la integración es muy complicada también a ese nivel pero efectivamente se puede decir que el hecho estas concentraciones cerca de las grandes metrópolis hace que potencialmente hay mucha actividad pero luego el hecho de de obtener un trabajo es más complicado que para un francés que no tiene origen inmigrante eso es evidente no 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 en la En el fondo de la labor market, en Londres y en algunos regiones de la U.K., casi todos los trabajos son migrantes, así que hay integración con otros migrantes de diferentes países de origen. Y eso mantiene ese tipo de segregación de la laboratoria de la laboratoria. Pero creo que algo muy importante es que el punto que me dio antes, de los diferentes temas de integración no relacionados a los otros directamente, me dio un poco de investigación con nuevos ciudadanos en diferentes partes de la U.K., y en los regiones donde había muchos migrantes en hospitales, pero no en los migrantes. Los que estaban trabajando en esos trabajos, todos sus amigos eran no migrantes, que no es sorpresa porque trabajaban con los migrantes, pero tenían un poco de sensación de valor en el lugar donde vivían. Sino que no se sentía que se los pertenece. Ellos no se sentían que aceptaban. Pero en áreas de empleo, en áreas de empleo, en lugares donde hay personas que no trabajaban, o que estaban trabajando en un sistema de laboratorio, donde estaban muy seguro de sensación de localidad, no realmente sentían que estaban a casa en sus próximos. Y así, aunque creo que el trabajo es un espacio muy importante para integración, no necesariamente necesariamente a otras formas de integración. Y yo creo que esto es, para volver a la pregunta Valencia, creo que la importancia del lugar y la importancia de un lugar particular, incluso dentro de la misma ciudad, y la diferencia de un mercado en un lugar particular, y la importancia de los pueblos, son muchas más significativas que las diferencias nacionales, y creo que es por eso la investigación comparativa no será muy interesante para escuchar la experiencia de Valencia y la comparación de los pueblos. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más? En cómo es. Sí. Yo quería preguntarle a Leticia, si está al tanto la situación de los centros de internamiento de extranjeros aquí en España, de las continuas violaciones a derechos humanos, y de que no responden, no son funcionales. Y bueno, si se repiten estas situaciones en Italia, y si existe una sociedad organizada capaz de conseguir que algún día lo cierren. Bueno, sí, la situación de los centros de permanencia, por ejemplo en Italia, donde hay diferentes centros, es una situación horrorosa en términos de violación de los derechos humanos. Esa es otra historia, o sea, es algo que nos conduce a hablar de política migratoria en el marco de nuestros países. Sé que España, en Italia la situación no es mejor, como espero de demostrar mi relación, y además del contexto europeo. No creo que en breve tiempo estos centros se van a cerrar. Ayer mismo, para decirle, el ministro del Interior en Italia firmó una ley con la cual los públicos oficiales de estos centros son obligados a identificar los inmigrantes que llevas con los barcos, los requerentes asilos sirianos, etc. Lo que no permite a esas personas, por ejemplo, de irse de Italia. Si tú eres identificado en Italia, tú tienes que pedir asilo en Italia. Hay un movimiento en Italia, hasta ayer, de gente que lleva a través del Mediterráneo, sobre todo, y que los públicos oficiales no identifican porque saben muy bien que quieren irse de Italia. En el momento en el cual son identificados, ellos, por ejemplo, entran en estos centros de permanencia temporánea hasta que no se decide su futuro. Y esto nos conduce a hablar sobre una política de responsabilidad europea, más que una política nacional en este sentido. O sea que una Europa Unida, una Europa que afronte de manera seria la cuestión de la migración, no puede seguir haciéndose una política que, por ejemplo, respecto a los refugiados, no establece reglas comunes, reglas propias que permitan a esas personas, por ejemplo, de ir a Europa y no quedarse en un país que puede ser Italia, puede ser España, puede ser Grecia, o sea, los países, como Francia también, más expuestos, más al ingreso de esas personas. ¿Alguna cuestión más? Sí. Sí. Mi nombre es Marta José. Muchas gracias por la intervención. Es para Gerardín. Me gustaría saber si en diferentes estudios que refuerzan para crear las políticas de contratos de desarrollo urbano, la perspectiva de género, porque has hablado de estadísticas de integración a nivel laboral, de estudios, si se tienen en cuenta todos los estudios, la perspectiva de género de la mujer, tanto como migrante y mujer. La verdad es que en todos los informes que he podido leer, etc., la perspectiva de género es un poco dejada de lado. O sea, no es algo que se trata. De vez en cuando se lee que, bueno, las mujeres musulmanas están en situaciones difíciles, pero, como veis, en todas las medidas tomadas no hay nada que vaya en dirección exclusiva, efectivamente, del tratamiento específico de la mujer. Entonces, es un gran olvido, efectivamente. ¿Más cuestiones? Bien, como estamos en un tiempo, y vamos esperando esta tarde y mañana para continuar debatiendo, quiero darles las gracias de nuevo a los tres ponentes y también a ustedes por estar aquí, y emplazarles a las cuatro de esta tarde para continuar. Muchas gracias. Aplausos.